hola tdbelievers pues aquí andamos una trodilla más porque como esto de los vídeos pues parezca que ya teniendo éxito que muchos mesos de cindó en mp ya por la carrera que vídeos más majos que fácil y qué cosas más interesantes que somos aprendiendo mirando la tuya man mira que man ya que man llegan pues pues eso pues un otro vídeo y como sé que tus preguntas también pues que chento concentro en el reballo como como y la mía vida de maravillosa pues aquí lo tenéis en una maravilla una pizza de cuatro quesos bueno lo de cuatro y lo de quesos y dudoso ya 10 en la bolsa con esas transparencias tan característico y que les ofende publicidad no me necesito y bueno pues con esas transparencias que le dan la calidad a decirle de bueno cuatro cuatro cosas no cuatro que esos no cuatro cosas y bueno pues aquí los alicantes para posible de alicatar bella cosa un refresco un refresco de marca desconocida un fosforito que siempre es posible subrayar bella cosas en las de rap y contento que me resulta y para leer pues las cosas buenas rama aquí ya que ahora hay un episodio pues que que fan teatro forma competición de teatro con los japoneses se dedican a hacer competiciones de teatro que consiste en lo mismo que las competiciones de taekwondo pero vestidos de rome y chulieta y bueno pues está bien la mía maravillosa vida cuando he dicho en ser un reballo alicates cuatro cosas y roma venga a teddy believers que me molas papas au